Seguimos en esta misma línea de información y hablamos del jefe del grupo Wagner, que al parecer aterrizó en Bielorrusia. Allí llegó a las 7 de la mañana aproximadamente, hora local, era lo que anunciaban. Y claro, allí lo vemos al líder entonces, que había abandonado, recordemos, el fin de semana Rostov. Esto fue el sábado pasado. Finalmente llegó allí a Bielorrusia en un avión privado. Hablamos de Pregosín, por supuesto. Aterrizó en el aeródromo militar cerca de Minsk, según el equipo de investigación Bielorruso, que se dedica a monitorear la actividad militar en territorio bielorruso. El avión aterrizó a las 7 y 37, precisamente, de acuerdo con los datos de la página de seguimiento de vuelos. Se trata de un avión con número de registro RA 02795, y fue incluido en la lista de sanciones estadounidenses en el año 2019. Esto por su conexión con Pregosín, aunque con su matrícula vieja, que era la MSAAN. Según allí, avisaban o anunciaban, otro avión privado con el número RA 02878 despegó de San Petersburgo y aterrizó a las 7 y 58 hora local también en el aeródromo militar. Se desconoce, por ahora, si Pregosín se encontraba a bordo de uno de estos aviones después de haber llegado el sábado a un acuerdo con el Kremlin para exiliarse en Bielorrusia y no ser perseguido penalmente a cambio de detener la sublevación. El jefe de Wagner fue visto la última vez en público en la noche del día 24 cuando abandonó en un vehículo la sureña ciudad rusa de Rostov, la cual él y sus mercenarios habían tomado para, desde allí, iniciar una marcha en columna hacia Moscú.